y viene las margaras margaritas y ella es victoria vega el aplauso fuerte por favor mister dj me traes muy enamorada y nunca me dices si y nunca me dices no me traes muy descontrolada y es por eso que a una flor que se llama margarita me la paso deshojando para ver si tu me quieres como yo te estoy amando si me quieres si me quieres no me quieres no me quieres si se acaban las hojitas y después me voy al campo a cortar las margaritas si me quieres si me quieres no me quieres no me quieres si se acaban las hojitas y así paso todo el día deshojando margaritas a veces te pido un beso y nunca me dices si y nunca me dices no me traes muy descontrolada y es por eso que a una flor que se llama margarita me la paso deshojando para ver si tu me quieres como yo te estoy amando si me quieres si me quieres no me quieres no me quieres si se acaban las hojitas y después me voy al campo a cortar las margaritas si me quieres si me quieres no me quieres si se acaban las hojitas y así paso todo el día deshojando margaritas y así paso todo el día deshojando margaritas si me quieres si me quieres no me quieres no me quieres si se acaban las hojitas y después me voy al campo a cortar las margaritas si me quieres si me quieres no me quieres no me quieres si se acaban las hojitas y así paso todo el día deshojando margaritas y así paso todo el día deshojando margaritas si me quieres no me quieres y se acaba la flor y no dijo nada y esta fue una producción con el lento y loco estudiado no papi no quites loco tuco lente loco entendros ay qué cierre f cierre 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 c ¡Gracias!